Continuamos desde la bolera de La Rasilla donde se está disputando la final de este trofeo de San Juan entre Óscar González, el jugador de Hermanos Borbolla, que cuenta con 250 bolos y Ramón Pelayo, el jugador de Jota Cuesta, que cuenta con 251 Un bolo de diferencia entre estos dos jugadores que yo creo que nos van a brindar un buen espectáculo hoy aquí en Los Corrales, hoy aquí en la bolera de La Rasilla La primera de las bolas de Óscar González derribando tres bolos con la primera, sea segunda que consigue derribar dos un Óscar González que no se le está viendo ni mucho menos cómodo durante el día de hoy que va a tener que hacerlo y muy bien para batir a Ramón Pelayo un Ramón Pelayo que sobre todo desde el Birle es donde le estamos viendo jugar y muy bien al jugador de Jota Cuesta Bueno, pues siete bolos para Óscar González en esta final son siete los bolos que ha subido el Junco de El Árganes en la primera de las manos en la final en la que se cuela Ramón Pelayo, el jugador de Jota Cuesta que la verdad es que en el día de hoy ha estado francamente muy bien quizás perdiendo algún bolo en la zona del tiro pero desde el Birle la verdad es que está siendo uno de los jugadores más destacados de la tarde de hoy se quedaba en tercer lugar José Manuel González y en cuarto lugar Raúl de Juana la verdad es que lo tenía francamente cómodo José Manuel González pero no ha conseguido batir esos 123 bolos que le hubieran dado el pase a esta final junto con Ramón Pelayo ya veían ustedes la primera de las bolas de Óscar González derribando cinco bolos que comienza bien esta final del trofeo de San Juan un trofeo de San Juan que la ha ganado en cinco ocasiones el jugador de Hermanos Borbolla la segunda de las bolas fallando el primero derribando dos son 14 una buena mano ya en esta primera de la final Óscar González que va a virrar la última de las bolas última de las bolas que tiene un poco más atrás de media bolera vamos a ver si decide meterla al medio meterla afuera seguramente se va a ir a buscar la fila del medio Óscar González ahí va la bola del Junco derribando tres finalmente son diez bolos del Birle son 17 bolos los que lleva Óscar González que finaliza ya hasta primera tirada de la final pues son 17 los bolos que tendría que hacer los mismos Ramón Pelayo para estar por delante de Óscar González siempre recordando ese bolo de indiferencia entre los dos jugadores del concurso de cuartos y semifinales y el turno ahora para el jugador de cerrazo que la primera bola que bueno pues a punto de jugarle mala pasada la primera bola a Ramón Pelayo la primera de las bolas que se le ha quedado encima de la cinta ahí está el árbitro que va a llevar esta final Abel González el árbitro del Colegio Cántabro que ya parta es la primera de las bolas bueno pues a punto de jugarle una mala pasada la coz del primer bolo a Ramón Pelayo vamos a ver esta segunda de las bolas para Ramón ahora dejándola mucho más corta en marcha blanca se va hasta el tablón de fondo bueno pues el susto el susto que yo creo que no se le ha pasado todavía a Ramón Pelayo ya estaba a punto de que se le quede esa primera bola de la final recordamos 17 bolos los que ha hecho Junco González en esa primera mano la primera de las bolas que subía dos Ramón Pelayo esa segunda que se iba blanca esta tercera que se va a quedar, se va a quedar bueno pues se quedó la bola de Ramón Pelayo con cuatro la bola que se fue al lugar más lejano de la caja al lugar a esa esquina de la caja bueno pues la bola de cuatro que se le va a quedar a Ramón Pelayo que ya empieza con problemas esta final una final que ya desde las primeras de cambio se va a poner por delante Oscar González bueno pues mala fortuna ahora para Ramón porque esa bola que pegamos encima justo se le ha ido para la zona más larga justo ha buscado el camino más largo y no lo ha conseguido Ramón Pelayo que ya se cruza con la bola que dejaba encima de la raya derribando cinco bolos bueno pues son siete siete bolos, lo puede arreglar, lo puede arreglar si es capaz de poner esta última bola bien esa bola que tiene en la esquina a ver si es capaz de ponerla bien el jugador de Jota Cuesta bueno es una bola complicada es una bola que está en la esquina de la mano es una bola que tiene muchísima distancia tiene que ponerla bien si quiere intentar metido en esta final si no se iría a muchos bolos bueno pues poniendo la corta derribando dos son nueve finalmente los que ha hecho Ramón Pelayo en esta primera mano bueno pues son seis los bolos que le ha metido Oscar González así que son cinco bolos arriba en el general para el Junco González bueno pues ya se ha puesto por delante Oscar González la verdad es que se lamenta Ramón Pelayo le vemos ahí en el banquillo sentado se lamenta porque no ha tenido nada de fortuna con esa bola queda de cuatro Ramón Pelayo ya las primeras de cambio turno ahora para Oscar González que ya juega sobre el dos la primera de sus bolas de esta segunda mano una bola que va bastante fuerte es una bola que se abre para la zona de la mano quedándose pegadita en el tablón lateral y vamos a ver muy concentrado Oscar González que puede llevarse hoy la victoria la sexta victoria aquí en los corrales la segunda de las bolas del Junco que viene muy bien cogiendo el primero derribando tres son cinco la verdad es que ahora muy centrado desde el tiro Oscar González que lo lleva bastante bien ahora girando mucho más tranquilo después de ponerse por delante con cinco bolos de diferencia y la última de las bolas última de las bolas que va francamente muy bien en el sitio donde tiene que ir con tres bolos son ocho bolos para Oscar González ocho bolos para el jugador de hermanos Borbolla que ya va hacia el Birle que ya va con con esos ocho bolos derribados desde el tiro dos Birles que le han quedado bastante obligados uno de ellos al medio a la mano vamos a ver si el otro el primero que está mirando Oscar González que no le va a arriesgar yo creo que no lo va a arriesgar está marcando le va a marcar le manda al árbitro marcar esa bola porque en un momento dado la podría echar afuera pero yo creo que se va a ir a birrar primero la del medio para estar más seguro a ver lo que hacer son ocho los que subía desde el tiro también si mete esta bola de tres, cuatro bolos puede animarse incluso tirarla afuera vamos a ver lo que decide hacer Oscar González después de birrar es la primera de las bolas que lleva buscando la fila del medio ahí está la bola del junco derribando cuatro bolos bueno pues poniéndola francamente muy bien son doce ahora a ver si decide cogerla afuera o bueno después de tener esos doce bolos a ver si decide al medio pero está viniendo afuera yo creo que ve que está con confianza ahora empezando muy bien esta final si es capaz de meter un golpe se puede hacer se puede ir a una tirada muy grande así lo hace Oscar González que se abre intentando buscar esa vila de fuera pues poniéndola perfecta con cinco el sexto a punto de caer de Oscar González que comienza esta final muy fuerte son diecisiete los bolos que lleva el junco González ya en esta segunda mano de la final la tercera de las bolas que se va a ir al tablón lateral una bola bastante retrasada una bola un par de metros por delante de la esquina que tendrá que que darle vueltas al pulgar para defender esa fila de fuera bueno pues se le escapó el primero finalmente a Oscar González son dieciocho los bolos que ha derribado Oscar González que se pone con treinta y cinco bolos en dos manos bueno pues obliga obliga ya a Ramón Pelayo a tirar y muy bien porque son nueve bolos nada más los que subía el jugador de los nueve los nueve bolos que hacía Ramón Pelayo en esa primera mano después de esa bola queda vamos a ver lo que decide hacer Ramón si sigue bueno ahora sí que va a tener que arriesgar sí o sí la primera de las bolas que se le cae blanca bueno pues si no es capaz de aguantarle la tirada ahora mismo a Oscar González se le va a ir mucho en la distancia y vamos a ver porque se le va a complicar la final a Ramón Pelayo ya en las en las primeras tiradas de aquí del trofeo de San Juan vamos a ver la segunda de las bolas ahora cogiendo el enfrente derribando dos por dentro bueno pues problemas ahora para Ramón Pelayo que después de esa bola queda o sea algún problema que otro va a tener el jugador que milita en Jota Cuesta última bola de esta segunda mano para Ramón Pelayo que seguramente le veamos ya jugar encima de esa primera el primer bolo bueno pues se le va a quedar destacado al revés si no teníamos bastante con la bola queda en la primera tirada casi que se le escapa una pequeña sonrisa a Ramón Pelayo porque esa última bola se le quedaba destacado al revés bueno pues dos bolos dos bolos para Ramón Pelayo en la segunda tirada pues casi que podemos decir que se le está escapando la final en las dos primeras tiradas dos primeras tiradas patíricas para el jugador de Jota Cuesta que con dos bolas que dar yo creo que se le está complicando y mucho la final un Óscar González además que ha empezado muy fuerte que lleva 35 bolos en dos manos se va a ir muy lejos en la distancia ahora bueno pues aguanta con esa bola de cuatro Ramón Pelayo son seis y una bola por Vizlar una bola que está en la esquina de la mano ahí pegadita al tablón lateral un poco por delante un metro por delante de la esquina de la mano va a tener que ponerla bien bueno pues para sumar los máximos bolos posibles y esperar a esas seis tiradas que les quedan por disputar en esta final yo creo que también buscar un emboque bueno pues finalmente dos son los bolos que derriba con esa segunda bola son ocho bolos diecisiete bolos en dos manos para Ramón Pelayo en la segunda tirada diecisiete bueno pues son dieciocho bolos de diferencia en esta final diecisiete bolos en el general para Óscar González en dos manos en las dos primeras manos de la final yo creo que ya casi dejando por sentenciada esa final con la mala fortuna que ha tenido Ramón Pelayo no por supuesto en el mal juego sino por la mala fortuna porque yo creo que Ramón Pelayo lo estaba haciendo francamente muy bien la mala fortuna de esa bola de cuatro que se le quedaba luego encima en la siguiente tirada se le queda una bola destacada al revés así que yo creo que no le está dejando dar no le está dando opciones a pelear a Ramón Pelayo que seguramente que bueno pues lo intenten las seis tiradas que le restan pero lo va a tener muy complicada al jugador de Jota Cuesta porque además es que Óscar yo creo que ha empezado muy concentrado y está metiendo mucha presión al jugador de cerrazo hay que esperar porque quedan seis tiradas todavía de esta final la última bola de Óscar González que ya está jugando prácticamente a placer son nueve bolos los que ha subido Óscar González muy centrado ya en esta final yo creo que el concurso más centrado de toda la tarde ya vemos a Ramón Pelayo yo creo que con media sonrisa en la mirada porque ve que bueno se le está escapando en estas dos tiradas aunque yo creo que va a luchar es un jugador agarrido que se agarra mucho a la bolera que es un gran virlador y yo creo que va a intentar luchar junto a Óscar González la primera de las bolas para el Junco derribando 5 son 14 14 bolos para Óscar González que ya va a virlar la segunda de las bolas que seguramente el H también a obligar a Safira de fuera a la mano una bola que va a dejar caer sobre esa fila de fuera con media vuelta a la mano poniéndola perfecta con otros 4 son 18 y última bola por virlar una bola que está un poquito más atrás de media bolera abierta por esa zona del pulgar una bola que va a dejar caer derecha porque tiene la abertura suficiente para hacerlo Óscar González que de ponerla muy bien se va a abrir por encima de los 20 bolos ahí va la bola del Junco pues poniéndola perfecta con otros 5 23 bolos finalmente 14 los que virlaban esta tercera mano pues no le da casi opciones a Ramón Pelayo son 58 y yo creo que está dejando ya ventilada la final en tres manos Óscar González que no le está dando prácticamente opciones a Ramón Pelayo que yo creo que con esas dos bolas patíricas que ha tenido en las dos primeras tiras pues ya ha venido ya un poco abajo vamos a ver lo que puede hacer en esta tercera mano yo no sé si le veremos ya tirar a buscar ese primer bolo a esa primera intentar invocar para sumar y restar bolos a Óscar González o ya decide solo tirar bien hacer una buena tirada y acabar contento este trofeo de San Juan 2017 la primera de las bolas que cogía el 2 bola que rueda hasta media bolera bola que se queda abierta por la parte del pulgar la segunda que ya le vemos jugar también sobre el 2 una bola que prácticamente se va a quedar un poquito más atrás que la bola anterior pero también abierta por esa zona del pulgar una bola para poder coger esa fila de fuera y vamos a ver si ya decide o no buscar ese primer bolo buscar ese emboque buscar recortar bolos a Óscar González ahí va la bola de Ramón Pelayo bueno pues dejándola corta pero con fortuna ahora sí con buena fortuna Ramón Pelayo derribando 5 bolos así que son 9 los bolos que ha subido Ramón Pelayo en esta tercera mano bueno pues 9 bolos para Ramón Pelayo que ahora sí yo creo que jugando un poco más tranquilo sabedor que la final se le está escapando un poquito entre los dedos y a expensas de que yo creo que también jugar bien quedar contento y pues hacer que la gente disfrute también del juego de Ramón Pelayo vamos a ver la primera de las bolas de Virle ahora cogiéndolo un poco enfrente derribando 3 son 12 bueno pues 12 bolos para Ramón Pelayo que ya va a buscar la segunda de las bolas segunda de las bolas que también tiene abierta por esa zona del pulgar una bola que ahora sí la tiene un pelín mejor que la otra porque tiene menos vuelta al pulgar la puede meter un poquito más derecha Ramón Pelayo vamos a ver lo que decide pues ahora cogiéndolo muy enfrente derribando 2 son 14 y la última bola que sí que la tiene más abierta esta sí que la puede meter más derecha vamos a ver si es capaz de ponerla bien el jugador de Jota Cuesta la verdad que no está aprovechando ahora el Virle ha subido 9 desde el tiro lleva nada más que que 14 y la última bola por Virlar también bola abierta un poquito más atrás de media bolera a ver si la deja caer sobre ese primer bolo que ahora sí la cogen por un poco enfrente derribando 3 total son 17 yo creo que se quita también el más sabor de esas dos primeras manos son 34 34 34 en tres manos para Ramón Pelayo que bueno pues 58 los que lleva Oscar muchísimos bolos de diferencia son 24 bolos de diferencia 23 en el general para Oscar González muchísimos bolos para Oscar que lo está haciendo francamente muy bien en esta final que prácticamente va a dejar ventiladas en cuatro manos ahí va la primera bola de Oscar derribando el primero y el de la esquina de frente bueno pues dos bolos comienza esa cuarta mano Oscar González y vamos a ver lo que puede hacer en esta última mano porque yo creo que de no embocar Ramón Pelayo y meterle algo de recortarle algún bolo yo creo que va a ser difícil que Ramón le pueda recortar esos 23 bolos a Oscar González en cuatro manos bueno pues la última bola raya alta para Oscar González última bola que va cogiendo el dos finalmente son cuatro bolos la peor tirada desde el tiro para Oscar González en esta final que lo venía haciendo muy bien pero ahora subía una bola blanca una bola que se le iba hasta la esquina del pulgar cuatro bolos para el junco bueno pues ahora tiene que virlar bien para hacer una buena jugada y vamos a ver lo que decide hacer Ramón Pelayo en esa cuarta mano a ver si ya se decide por por tirar a Boque ¿no? bueno pues la primera de las bolas que va a virlar al medio Oscar González derribando cuatro haciéndolo muy bien Oscar González ahora en esta final desde el virle son ocho bueno pues lo puede arreglar lo puede arreglar incluso hacer una tirada por encima de los quince bolos son ocho los que lleva Oscar González que ya tiene la segunda de las bolas afuera la tiene francamente cómoda bola un poquito más atrás de media bolera pero la tiene nada más que dejar caer sobre ese primer bolo así lo hace derribando tres son once y la última bola que ahora sí la tiene más retrasada última bola que la tiene en la esquina del pulgar son once y vamos a ver si es capaz de ponerla bien máxima expectación porque la última bola de Oscar González que vuela también derribando tres son catorce bueno pues son setenta y dos bolos a raya alta para Oscar González que ahora se ha puesto las pilas ha cogido la autopista y le está metiendo muchos bolos a Ramón Pelayo que encima de que Oscar está jugando bien ha tenido mala oportunidad con esas dos bolas quedas con esa bola de cuatro de queda y esa bola de destacazo al revés vamos a ver lo que decide ahora el jugador de Jota Cuesta en esta cuarta mano bueno pues jugando en frente derribando un bolo bueno pues no le estamos viendo tampoco tirar ninguna bola en boque no tiene confianza tampoco o quizás se está intentando hacer buenas jugadas y seguramente que la última la tira en boque pero yo creo que ya va a ir buscando jugar sobre ese emboque Ramón Pelayo que le abuela con la segunda de las bolas ahora cogiendo el primero solo son dos y la última bola raya alta para Ramón Pelayo vamos a ver si decide tirar en boque o no yo creo que si no tira en boque es porque él ya tiene decidido que no que no tiene muchas opciones solo simplemente quiere jugar bien estar cerca y hacer una una buena final y quedar acabar contento en el día de hoy pues la última bola que ahora sí cogiendo el primero derribando tres son cinco bolos para Ramón Pelayo que no le hemos visto tirar ninguna bola a emboque así que yo creo que yo creo que lo que piensa es eso es mucha diferencia la de salvar con Óscar González tienes muy poquitas opciones entonces si empiezas a quemar bolas vas a jugar mal yo creo que lo decide él está muy bien que es intentar jugar bien a los bolos seguramente en las últimas bolas del concurso le veamos tirar alguna más a emboque pero creo que es muy pronto él ha pensado que es muy pronto y yo creo que lo único que va a hacer es intentar jugar bien estar cerca y hacer que de la gente disfrute también de su juego bueno pues son diez la primera bola con cinco bolos que derribaba Ramón Pelayo la segunda que la va a tener que lanzar al medio al pulgar y el jugador de Jota Cuesta son diez cinco bolos que subía desde el tiro otros cinco que derribaba con esa primera bola en el virle ya va preparado Ramón Pelayo a buscar esa fila del medio arribando cuatro son catorce haciéndolo muy bien desde el virle como ya hemos dicho en el concurso de semifinales yo creo que Ramón Pelayo donde ha destacado en el día de hoy a pesar de estas tres primeras tiradas donde no ha estado fino pero yo creo que donde ha destacado es en el virle la última bola para Ramón última bola abierta por la parte del pulgar que va a dejar caer sobre ese primer bolo derribando muy bien otros cuatro bolos bueno pues dieciocho ha derivado trece bolos en el virle son dieciocho se pone con cincuenta y dos arraña alta cincuenta y dos cincuenta y dos bolos con dos bolas quedas con dos bolas quedas son cincuenta y dos bolos yo creo que está aguantando el tirón Ramón Pelayo que lo que quiere ahora es disfrutar de esta final intentar jugar bien intentar deleitarle un poco a la gente que le está viendo aquí a sus seguidores y esperar bueno es muy difícil que Oscar González pues pierda esa diferencia de bolos así que ahora mismo son treinta perdón son veinte los bolos de diferencia entre ellos dos se han recortado tres bolos pero es una cifra no es insalvable pero es muy difícil de recortar a un jugador como Oscar González la primera bola desde los dieciocho metros para Oscar González derribando dos vamos a ver como lo hace desde los dieciocho metros son veinte bolos de diferencia entre los dos jugadores yo creo que Oscar González también jugando muy tranquilo un Oscar González que hemos visto mucho mejor que en las semifinales bueno pues la segunda bola dejándola con cuatro de pegar Oscar González muy fino en el día en la final hasta ahora quizás le habíamos visto más irregular con algún que otro problema incluso para haberse colado en la final así que ahora sí que está jugando mucho más tranquilo y mucho más a placer la última bola para Oscar González derribando tres y francamente dejándola con un gran virle una bola que está a unos tres o cuatro metros bola que va a coger a la fila de fuera a la mano una bola de cruce bueno pues haciéndolo muy bien Oscar González que ha subido nueve bolos en esta quinta mano haciéndolo muy bien el jugador de hermanos Borbolla que la verdad es que le ha hecho francamente muy bien durante las cuatro primeras tiradas bueno pues ahí está con la primera de las bolas derribando cinco bolos Oscar González haciéndolo francamente muy bien en esta final desde el tiro y desde el virle la segunda de las bolas que ya va a coger a unos tres o cuatro metros de los bolos cruzándose a buscar esa fila de fuera a la mano dejándola caer Oscar González bueno pues que yo creo que cayó está no pues está fuera le tira el árbitro Abel González ese bolo son cinco pues son diecinueve y la última bola por Virlar última bola de Oscar González en esta quinta mano un Oscar González jugando prácticamente a plazar jugando muy tranquilo con esos bolos de diferencia otros cuatro bolos pues otros veintitrés bolos que ha derribado Oscar González son noventa y cinco bolos en cinco manos y ya saludamos en los micrófonos de Vegavisión a Kundi Ceballos muy buenas tardes Kundi hola buenas tardes bueno pues casi nos casi nos hemos quedado sin final en las dos primeras tiradas bueno la verdad es que sí ha sido una pena porque han entrado muy igualados y en dos tiradas pues se ha caído ha caído la final y yo lo decía que no no por supuesto por mal juego de Ramón Pelayo sino porque no ha tenido nada de fortuna tampoco ¿no? con esa bola que se le quedaba y luego encima otra bola de estacazo al revés ¿no? bueno justamente el tema fortuna en los bolos la verdad es que parece que se alía siempre con el más débil que en este caso en Ramón y Pelayo ¿no? porque bueno el hombre estaba jugando un concurso bien jugado bueno ahora da un estacazo que parecía que podía haber entrado pero no no ha sido y lo que no le hemos visto tampoco es quemar muchas bolas al emboque en las tiradas de raya alta yo creo que él está pensando también en jugar bien sabe que la la distancia con Oscar es muy grande difícil de observar y lo que querrá él es jugar bien a los bolos hacer una buena final y quedar contento y hacer que la gente disfrute también ¿no? sí hombre efectivamente Ramón y Pelayo es de los que disfruta jugando bien a los bolos porque es un tío que expone mucho y busca los buenos virles y Ramón y Pelayo efectivamente es un jugador que trata con cariño a los bolos es de los que no hay muchos tampoco pero sí les trata con cariño lo llevamos diciendo durante toda la tarde ¿no? que Ramón y Pelayo en el día de hoy yo creo que ha sido el jugador más regular desde el virle ¿no? porque incluso Oscar que en los dos primeros concursos pues no ha estado del todo bien bien sin embargo Ramón y Pelayo desde el virle ha estado francamente muy bien durante toda la tarde que es donde más o menos él ha estado sacando sus concursos porque desde el tiro le hemos visto fallar algo más ¿no? sí efectivamente que desde el tiro ha fallado y en el virle pues se está aguantando el tirón perfectamente solamente que es que el tirón de Oscar González es muy difícil de aguantar un Oscar González que incluso ha tenido algún problema para haber entrado en la final ¿no? sí, no ha empezado la tarde con buen con buen juego pero bueno ahora al final parece que ya quiere entrar dentro de la dinámica de su juego bueno pues en tercera posición que quedaba José Manuel González ese jugador joven de 17 años que vuelve a meter otra vez la cabeza en una semifinal de un circuito de primera vuelve a quedar tercero pero que se le está viendo ya mucho por ahí por las oleras bueno este chico la verdad es que ahora mismo es de los jugadores jóvenes que uno de los que más proyección tiene sin lugar a duda yo no sé si por encima de Jairo pero Jairo también es otro jugador que tiene mucha progresión Jairo es un buen jugador y está progresando lento pero este yo diría que va más rápido que no quiere decir que ni uno ni otro vayan a ser mejor el uno que el otro sino que este le veo que ha saltado muy rápido con 17 años pues ha asomado ya ha asomado la oreja en los concursos es un jugador muy virgador pero yo creo que tiene que bueno no sé si la edad o lo que sea pero tiene que templar un poco más pero bueno son 17 años también verse también en una semifinal intentar dejar fuera a Óscar González y tampoco le han salido las cosas son 17 años y luego viene trae muy fresco el andar por la andadura de juveniles y caretes infantiles de probar con muchas bolas muchos tiros y este chico pues de 16 y 18 es la primera temporada y va muy pocos concursos y ya lleva bueno pues ya lleva una muestra fenomenal bueno pues este sí que está fino en la final otros nueve bolos que ha subido Escaro González otra bola de pegar del junco que en esta final sí que nos está deleitando y mucho bueno este es mucho jugador este es una pena que en las finales nos encuentre con alguno que le dé guerra que le dé más guerra y que le haría salirse de sus casillas bueno un Óscar González que le ha ganado en cinco ocasiones este trofeo de San Juan en cinco ocasiones más las que te rondaré Morena es un jugador para mil años tiene una facilidad enorme para sacar la bola la facultad que tiene 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 eso para ser un jugador de bolo total bueno pues 17 son los bolos que lleva Oscar González en esta sexta mano 17 y última bola por Vizlar última bola que la tiene a media bolera última bola que va a buscar esa fila de fuera al pulgar bola abierta bola cómoda para Oscar González que la deja caer bueno pues muy enfrente derribando tres bueno pues 20 finalmente los que ha hecho en esta sexta mano son 115 los bolos que lleva en seis manos pues la verdad es que llevan un concurso espectacular bueno es mucho es mucho concurso este además jugando tranquilo porque encima con todo lo que le ha pasado a Ramón Pelayo que se ha quedado muy atrás rápido pues casi jugando para que la gente disfrute y disfrutar también sí ahora mismo él está disfrutando con el juego a medida que ha ido entrando la tarde cayendo la tarde él se está viendo mejor y de hecho es que va a hacer el concurso de la tarde ahora mismo bueno hablábamos con el concejal también que son muchísimas ediciones las que se llevan del trofe de San Juan no sabemos si 47 o 48 pero son muchísimas bueno yo la cantidad no te la puedo decir exacta ahora mismo pero que sí sobre mis espaldas ya van unas cuantas finales ya dentro de muy poquito que va a ser pues si no están 47 48 pero que dentro de poquito va a ser el 50 el 50 aniversario del concurso 50 aniversario del concurso madre mía parece mentira en los años 70 que era el primero que lo ganaba Fidel Linares a Rafael Marcos también uno de aquí muy cerquita sí sí ese ese año no no fue ese año justamente una final que se nominó el San Juan el centenario de Nueva Montaña que ganó que le perdió Rafael Marcos en una jugada catastrófica en la última tirada que me parece que le quedaban por virlar cinco bolos con las tres bolas y no les virlo para ganar el centenario que una competición que se iba a jugar cada 100 años y la perdió Marcos el hombre pues Rafael Marcos que ha perdido en el 73 perdió en el 70 en el 73 volvió a perder otra vez con Tete Rodríguez en el 80 con con Tete Rodríguez en el 81 en el 84 también perdió con con Juan José y Gelmo la verdad es que muchísimas finales las que ha jugado también Rafael Marcos sí es un era un jugador como la copa un pino lo que pasa es que en las finales pues no sé qué pasaba que no acertaba él a darle la puntilla a los contrarios por juego tenía que haber ganado muchísimos más pues consiguió ganar en el 1980 que consiguió ganar a Santos Fidel Ruiz con 421 bolos que son muchísimos bolos si si ya estamos hablando de cantidades ya muy serias ya pasando de 400 ya el que conozca el juego de los bolos ya sabe que estamos hablando de cosas ya de jugadores que hay que tener mucha importancia para poder hacer muchísima historia la verdad es la que este trofeo de San Juan con tantos años nos ha dado y la verdad es que nos va a seguir dando porque es un trofeo de San Juan que yo creo que goza de una buena salud bueno yo diría que la salud la tiene total la tiene total solamente pues que en los bolos puede fallar ya el sistema de no sé en este pueblo no sé que puede fallar pero por arraigo y por tradición pues es un concurso muy importante y ya la gente en el pueblo le quiere mucho y pueblos de alrededor se unen el día de la final y los aficionados a los bolos yo creo que también le tienen marcado y los jugadores por supuesto lo tienen marcado en el calendario como un concurso en el que gusta ir ¿no? hablamos de concursos como San Juan como el de la patrona pues hay concursos que tienen esa solera que tienen que dar a los jugadores gusta y a los aficionados también ¿no? Hombre a cualquier jugador a cualquier jugador que sepa de qué va de qué va la competición yo les veo que al San Juan vienen con ilusión les he tratado a todos los jugadores vienen con la ilusión de clasificarse porque el vivir una final en San Juan es no vamos a menospreciar a nadie es para mí es conjunto a la patrona y y pocos más de los concursos donde un jugador se ve que tiene un apoyo que tiene un algo porque hay gente va acompañado y con toda la ilusión del mundo le gustaría ganar el San Juan claro yo la verdad es que he tenido la fortuna de solo jugar un desempate aquí en el trofeo de San Juan y la verdad es que el ambiente ya porque yo venía con la cosa de van el desempate todavía no habrá mucha gente son las las tres y media de la tarde y llegar a la bolera y ya ver doscientas personas en la bolera y decir madre mía si esto es un desempate nada más bueno pues Oscar González virlando las bolas de esta séptima mano ya pues prácticamente como campeón 84 son los bolos que lleva Ramón Pelayo en seis manos 115 los que lleva el Junco virlando la última de las bolas de esta sexta mano al medio unas bolas la verdad es que un día hemos visto muchísimas bolas al medio también perdón no te había oído bien que muchas bolas al medio hemos visto también en la tarde de hoy bueno ha habido quejas que si que si ruedan mucho hacia el medio la verdad es que yo le he comprobado y la bolera está está muy llana quizá lo que no estén bien sean otras que puedan estar un poco más trucadas es cargar las arenas hacia el centro para que la bola coja la tendencia de irse fuera yo creo que por historia siempre ha sido una bolera exigente estar en los corrales este año creo que está muy buena mejor que otros años a veces y lo que no puede ser tampoco es lo que dice Fundi que hay boleras en que yo creo que al final yo creo que la bolera tiene que exigir al jugador para que el jugador del 100% y podamos disfrutar también los aficionados no solo es ver muchísimos bolos sino que veas también que el jugador tiene que aplicarse al 100% oye tienes oídas de todos los gustos porque uno dice que el bolo duro el otro que el blando que la bolera está dura que la otra y a mí las playas no me gustan a mí me gusta una bolera donde el jugador tenga la exigencia de tirarlas del rabo como buenamente se dice hoy justamente me estaba comentando uno coño hay que poner la bolera más blanda que se vean más bolos y justamente acababa de tirar Ramonín Pelayo las dos manos de la mano y había dejado las seis ahí digo a ver donde quieres que coloque para el año que viene la arena no la verdad es que el que ha tirado bien aquí ha jugado que quizás le hayan quedado más bolas al medio pero bueno pues juega más enfrente o juega con un poco más de vuelta pero yo creo que la bola que va bien va al sitio vírlas vírlas cómodos y si no tirar bien pues vas a vírlas al tabrón como debe ser como tiene que ser aquí pues yo considero que la jugada de 130 bolos que se hace en la rasilla es una jugada muy lograda muy sudada y es una jugada muy buena siempre será muy buena siempre lo que pasa es que si nos acostumbramos a las playas lo más fácil es que si tienes la suerte de pasar de las tiradas adelante con jugada y que no tengas queda pues te presentes con 140 pero eso yo tampoco lo veo meritorio bueno pues Ramón Pelayo disfrutando de esta final a pesar de esos problemas que ha tenido en las dos primeras manos derribando esa bola de 5 francamente muy bien Ramón Pelayo desde el virle destacarlo durante toda la tarde aquí en la bolera de la rasilla última bola de esta séptima mano para Ramón Pelayo por la parte del pulgar un virle que quizás es el que más le está costando en la tarde de hoy ahí va la bola de Ramón pues poniéndola con el primero de frente pues 15 finalmente los que lleva Ramón Pelayo que son 99 los bolos que lleva el 7 mano en la séptima tirada 99 bueno pues 99 Ramón Pelayo 130 Oscar pues tirando la última tirada ya le va a obligar a muchísimos bolos yo creo que ya como campeón Oscar González vamos a ver lo que puede hacer con esta última tirada con esta última tirada del trofeo de San Juan la primera de las bolas de Oscar González que viene buscando ese primer bolo dejándole atrás cogiendo la bola el 2 y marchándose al tablo lateral bola abierta por esa parte del pulgar y la verdad es que le hemos visto tirar muy 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 centrado en la final a Oscar González mucho más que en los otros dos concursos no se ha ido gustando no se ha ido gustando él mismo él se ha ido gustando a medida que iba jugando mejor y ahora mismo pues está pretórico de juego bueno pues esa segunda que se le iba al último bolo que se le va a quedar al medio y la última bola de esta final de este trofeo de San Juan última bola para Oscar González apostamos a que la tierra bueno pues la última bola que viene bueno pues muy bien puesta con 4 esta sí que la puso bien son 7 y el aplauso del público también con muchísimas ganas de animarle a Oscar González un jugador que es muy querido también aquí en los corrales bueno hombre Oscar es en muchos sitios es un chaval que yo creo que le quieren en todas partes se deja querer es un chaval simpático tiene pues es amable tiene con su caso aparte que le añades todo lo bueno del jugador que tiene pues es un magnífico bueno pues ya se cruza con la primera de las bolas afuera derribando 4 bolos el quinto que no quiso caer en esta ocasión son 11 los bolos para Oscar González y Kundi hemos estado hablando con el concejal y bueno nos ha dicho buenas palabras yo creo que hay opciones de esa bolera cubierta bueno opciones esa bolera cubierta volvemos a la misma ya la hubo en su día ya la hubo en su día que tenía la cementación hecha de obra allí guardamos la primera piedra ese día justamente me pidieron hasta unas palabras porque al parecer iba a llevar la bolera a mi nombre hasta unas palabras tuve que dirigirme allí al público y al lado de la primera piedra pero bueno pues hay edificios que se derriban y otros que que se caen sin nacer y en este caso pues fuimos tan tan calamidades tan calamidades que hemos pasado a ser históricas por querer algo que te regalan y no lo quieres bueno pues a ver si empujando nosotros desde aquí poquito a poquito y empujando seguramente escundir desde aquí desde los parrales o que tampoco nos vamos acercando a esa bolera cubierta que buena falta va a hacer aquí en la rasilla para seguir luchando por los bolos bueno ya no es en la rasilla es en el Valle Buena que el Valle Buena está plagado de equipos y de niños que juegan a los bolos es de progresar algo porque yo llevo 40 años aquí con el concurso de San Juan y no hemos progresado nada algo en pintura pero tenemos la caseta donde guardamos el material parte del pelo lo he dejado dándome con la cabeza arriba eso es que has crecido igual es que he crecido algo porque el pelo he perdido por la calvicie pero alguno he dejado en esa puerta tan calamitosa que tenemos bueno pues última bola para Ramón Pelayo en esta final última bola que venía buscando el primero que derriba solo son 3 bolos para Ramón Pelayo que yo creo que tiene que estar contento porque ha jugado muy bien durante toda la tarde ha virlado muy bien y en esta final pues no ha tenido fortuna también se ha encontrado con un Oscar González con un gran juego que ha hecho 146 bolos en la final yo creo que se ha encontrado Oscar en el último concurso donde hacía falta ¿no? que es en la final sí ha asomado ha asomado la oreja como bien se dice ha venido poco a poco y en cuanto hasta la final ha dicho aquí estoy yo aquí estoy yo y lo que hemos comentado que a medida que ha pasado tarde se ha ido encontrando bien y vamos ahora pues ya haría los que necesitaría para jugar una final bueno pues vamos a ir despidiendo a Fundi Ceballos que seguramente que vaya a tener que ir preparando todos los premios muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa para seguir disfrutando de este trofeo de San Juan gracias a vosotros y el trabajo afortunadamente pues ya tengo ahí unos ayudantes tienes mucha gente trabajando sí, sí que me lo hacen entonces pues hoy puedo disfrutar hoy me ha dado más el aire que otros has disfrutado mucho más de los bolos hoy en San Juan pues sí y de todas formas pues gracias a vosotros por hacer la actual presencia aquí pues venir al pueblo a comentar los bolos y bueno que tenga suerte y que sea bien para todos muy bien Kundi muchas gracias por acercarte aquí a los micrófonos de Vegavision última bola de Ramón Pelayo última bola que derriba tres bolos el jugador de Jota Cuesta que va a quedar subcampeón en este trofeo de San Juan la verdad es que 113 bolos el peor concurso de la tarde para Ramón Pelayo que ahí se da la mano por Óscar González que se ha encontrado con un gran Óscar González en esta final con 146 bolos son pues 396 bolos para Óscar González la verdad es que no empezaba a fin en los dos primeros concursos pero en la final se ha encontrado con un Ramón Pelayo encima que con la mala fortuna no le daba nada que hacer a Óscar González así que os dejamos no me hagas recordar volvemos un poco con Óscar González con alguna entrevista con nuestros protagonistas y despedimos bueno Raúl de Juana aquí en San Juan que te has colado y a última hora que he estado muy cansado también si hasta las cuatro últimas tiradas de semifinales he jugado bastante bien bastante bien de tiro de virle hoy no virla bien en toda la tarde pero bueno para aguantar el tirón valía pero las cuatro últimas tiradas ya no podía con la vida la realidad además se veía nada y ahí ya he tirado la toalla era imposible aún así que Raúl de Juana se cuela por ahí también en concursos y en un histórico concurso como un trofeo de San Juan que yo creo que para los jugadores también es un concurso donde gusta venir sí hombre hay concursos tradicionales míticos de toda la vida que hombre al jugador quieras o no le atraen un poco más y a nivel personal la verdad es que yo que prácticamente de los concursos ya hombre no te voy a decir que pase pero voy de otra forma donde me juego las avases en la liga eso es evidente y y estoy sorprendido el otro día tomando un café con Iturbe con mi compañero y me dice joder tienes que ir a tirar a no sé dónde me dijo coño si haces 140 te metes en el botín pero qué dices hombre pero cómo va a ser si me enseñan la clasificación joder el 11 en el Cire digo tienen que ser muy malos los demás digo esto no pero bueno aparte de las bromas este año de momento me encuentro bastante bien físicamente y es la base de todo ello ahora sí que estoy en una etapa que estoy bastante más cansado que no no tiene que ver todo con los bolos también el trabajo y bueno pero bien en líneas generales contento yo estoy disfrutando de los bolos muchísimo más ahora que hace 15 años porque me lo tomo de otra forma y y pese a que te llevas a algún revés y cuando estoy en la bolera quiero ganar tanto como el que más pero me lo paso mucho mejor me lo paso mucho mejor pero no me llevo disgustos hoy sin ir más lejos las semifinales las últimas cuatro tiradas yo ya veía que no podía bueno tampoco me enfado ni tal cuando yo he sido un tío que se ha enfadado mucho pero mucho mucho si es verdad he hecho como diría el otro he hecho mucho el tonto y y ahora no bueno pues si no sale no sale hay que ser conocedor de las limitaciones de cada uno yo creo que afortunadamente conozco las mías y y ahora mismo me lo paso muy bien y disfruto de los bolos bueno pues te dejamos que vayas a tomar otro café y que sigas disfrutando los bolos muchas gracias bueno pues Ramón Pelayo no ha podido ser pero que has estado ahí yo creo que ha sido de los más regulares toda la tarde bueno pues si la verdad que he jugado bastante bien toda la tarde es una pena que ahora en la final pues no haya podido plantar un poquitín más de cara a Óscar González pero bueno el hándicap de las bolas queda es mal astrao y pues hombre he intentado ya después jugar bien a los bolos y aguantar la final y hacer cuantos más mejor unas dos esas dos primeras tiradas que es que no te han dejado ni luchar ¿no? esta final me han dejado ya respirar porque ya después ya Óscar además ha puesto la directa y es muy difícil ya cuando Óscar mete la directa tienes que jugar tú muy bien y esperar y no ya es muy difícil aún así yo creo que tiene que acabar Ramón contento porque además le hemos visto sobre todo en la final ya virlar muy bien y muy centrado yo creo que recuperando también ese juego ¿no? sí las sensaciones en el virlas se recuperó un poquitín en la final porque bien es cierto que ni en cuartos ni en semifinales he virlado muy allá pero la verdad que en la final ha aguantado tiradas subiendo pocos bolos de tiro y por lo menos se ha virlado bien estoy contento cogiendo confianza también para el fin de semana esa liga muy importante los dos partidos pues sí la verdad que son muy importantes para nosotros porque son dos equipos de los que están abajo y ya sería una manera de dejarlos atrás y ya respirar totalmente bueno pues te dejamos Ramón que vayas a descansar que cojas fuerza para ese fin de semana y a seguir jugando los bolos yo creo que tan bien como lo has hecho hoy por lo menos intentarlo muy bien Jaime gracias Ramón Óscar González ganador aquí en San Juan hoy en Los Corrales hace escasos días te entrevistábamos en Puente Narsa hoy vuelves a conseguir la victoria yo creo que contento a pesar de que los dos primeros concursos te hemos visto un poco más irregular pero al final has conseguido llegar a la final y en la final es donde Óscar González no falla bueno la verdad es que hemos sufrido tanto en cuartos como en semifinales no hemos encontrado el juego quizás lo que te comenté en la anterior retransmisión cuesta me está costando quizás un poquitín más que lo habitual pero bueno hay momentos de la temporada que hay que sufrir un poquitín más quizás ahora es cuando hay que sufrir y bueno después llegar a una final jugar con Ramón Pelayo que venía haciéndolo francamente bien y bueno la mala suerte de esas dos bolas quedas y yo empezar muy bien la verdad es que la volea está exigente es una volea que me gusta una volea que me encuentro cómodo y eso pues te hace todavía jugar jugar mejor luego al final a raíz de la quinta tirada cuando sacabas la ventaja de 20 bolos pues cierto juegas un poquitín más cómodo tienes de 18 un poquitín con más confianza echar la bola arriba para coger esa confianza que te falta y bueno eso lo que te hace es disfrutar e intentar pues sobre todo encontrar el juego que Oscar quiere siempre gusta ganar pero yo creo que hacerlo en un sitio como los corrales yo creo que a los jugadores de bolos les gusta más sí no cabe duda este es uno de los concursos prestigiosos de tantos que hay y ganar el San Juan pues bueno pues ciertamente no lo puede decir mucha gente no está al alcance de muchos jugadores y bueno para mí para mí es un orgullo un orgullo venir aquí con esta gente que te quiere que te arropa y que te hace sentirte bien en la bolera también es cierto que antes de comenzar la final Chisco Ceballos me comentaba que hoy precisamente hace 20 años de mi primer triunfo aquí en el San Juan que bueno que nunca se te olvida en el año 97 cuando gané al gran Tete todo un ídolo para mí y bueno pues todavía te alegra mucho más que después de 20 años pues bueno consigues otra victoria aquí en el San Juan seguro que no sabes ni las veces que has ganado aquí no la verdad es que no siempre pues son 6 6 la sexta vez es la que ganas aquí en los corrales la verdad es que no no lo sabía siempre te recuerdas de hay años en que no juegas bien por ejemplo ahora comentaba con el concejal de que el año pasado una tarde lluviosa en la cual jugué la final con Pedro Gutiérrez que al final bueno él estuvo más acertado que yo y se llevó la victoria y de eso sí te recuerdas porque son momentos puntuales pero bueno en el afán de victorias lo que pretendo es jugar bien intentar ganar y sobre todo seguir creciendo como jugador bueno lo que acumulamos ya son días jugando los bolos y que no paramos ¿no? no ya la partida ahora menos todavía hoy ha tocado aquí esta jornada doble tenemos doble partido una semana importante mañana con con los remedios y el domingo por la mañana con Torres sabemos que eso que si sacamos estos dos partidos adelante pues la cosa pinta mucho mejor también tenemos que tener en cuenta que las jornadas dobles son muy exigentes y lo que tú comentas ¿no? estamos un poquito insaturados de competiciones estamos todos los días jugando concursos la gente que ha tenido que tirar lo de las parejas la copa la liga y bueno al final es intentar estar un poquito en Centraduco sobre todo estos dos días con la peña intentar hacer las cosas bien y sacar los dos partidos adelante bueno pues te dejamos que vayas a descansar que seguramente que te hace falta y nada pues seguramente que enseguida en otro sitio te volvemos a entrevistar pues bueno como siempre os digo para mí es un orgullo estar con vosotros y esperemos de que nos volvamos a encontrar en otra bolera prontito enhorabuena a Óscar González y a vosotros bueno pues nos despedimos de este trofeo de San Juan para próximas retransmisiones muchísimas gracias por estar ahí volvemos con los bolos en Vegavisión